Un reportaje ¿Vos de dónde sos? Dentro del río Paraná capital, capital departamental ¿Y a qué venís acá a Santa Fe? A la soya con una banda del trolo ¿Quién toca ahí? El puto del culo ¿Quién más? El robo Y el trolo está acá Contame qué pasó Con el incidente que tuviste con el boliviano Con el verduleno Nada que ver Pero los rumores acá en Santa Fe Son que yo iba con la Nati Y tu ex pareja El boliviano verduleno Te vio Y te pegó Te pegó de atrás Y después te picotearon todo Y si le pegaron a la Nati también Y dice que vos parecías al correcamino Como corriendo Que corriste pasaste el puente Ni lo tocaste El puente de fierro ese Y a la Nati la dejaste atrás Y a la Nati la dejaste atrás Y a la Nati la dejaste atrás Por viva ¡Gracias! Este es uno de jesús Obserone